Con un jugador que contrataron en Tigres de 25 millones de dólares, pues yo hago un super equipo en Bravos. ¿Qué quieres mañana en el estadio? No es una cosa que me preocupe. Tal vez la pregunta no es cómo pienso que me van a recibir. Sí. El problema es cómo los voy a recibir yo, como siempre, con mucho cariño y con mucho agradecimiento. O sea, no puedo esperar que un entrenador del equipo rival, a lo mejor, lo aplaudan. ¿Entiendes? Pero yo sí los puedo aplaudir dentro de mí. Claro. Como siempre lo he aplaudido durante todo el tiempo, todos los años que estuve en la institución, yo los aplaudí y los agradecí a mi manera. Claro. A mi manera. Perdón, después de todo lo que vivió en el club y demás, ¿espera que algún reconocimiento por su trayectoria, por todo lo que dejó a Tigres? No, para nada. No tienen por qué. Mañana, profe, quizás Bravos no se juegue mucho ya en el torneo. Tiene matemáticamente alguna posibilidad. Pero un empate, un triunfo de Bravos puede dejar a Tigres fuera de la zona directa de Liguilla. No creo que un equipo en este momento vaya a quedar eliminado por el último partido. No es así. Queda eliminado por los 16 anteriores. Y el último es la consecuencia. O sea, nosotros, o sea, no quedamos eliminados en el partido pasado. Nosotros quedamos eliminados desde la fecha 1 que nos sacamos resultados. Entonces, todo equipo, todo equipo que llega al final... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!